Un saludo y bienvenidos a Mascotas Asombrosas. En este vídeo hablaremos sobre los gatos negros y si son portadores de mala suerte, así que no te apartes y quédate a descubrir esta misteriosa teoría. Durante años en varias culturas se ha visto a este felino de pelaje oscuro como una señal de mala suerte o presagio, los gatos negros han estado presentes en la historia y la cultura desde hace mucho tiempo. Aunque han sido considerados como animales sagrados en algunas culturas, también han sido asociados con religiones que practican el ocultismo. En el antiguo Egipto los gatos eran adorados y venerados y se les consideraba sagrados. Los gatos negros, en particular, se consideraban portadores de buena suerte y se creía que tenían poderes sobrenaturales. Se les representaba en obras de arte y joyería egipcias y a menudo se les momificaba y se les enterraba con sus dueños. Durante la Edad Media, la creencia de que los gatos negros estaban asociados con el ocultismo comenzó a extenderse por Europa. Se creía que los gatos negros eran los ayudantes de las brujas y que tenían el poder de transformarse en humanos. Se decía que los gatos negros podían traer mala suerte, enfermedades, entre otras cosas negativas. Esto llevó a la persecución de muchos gatos negros, lo que contribuyó a disminuir su población en Europa. Sin embargo, en otras culturas, los gatos negros seguían siendo considerados como portadores de buena suerte y se les asociaba con la sabiduría y la inteligencia. Los gatos negros siguen teniendo mala fama, principalmente debido a la superstición y creencias populares que los relacionan con el mundo del ocultismo. A pesar de que estas creencias ya no tienen validez, todavía existen algunos lugares donde los gatos negros son vistos como símbolos de mala suerte. Es importante resaltar que, durante décadas han utilizado la imagen de los gatos negros en películas, televisión y series como una señal de presagio o mala suerte. En películas de misterio y terror se ha usado al gato negro, lo que ha generado de manera inconsciente un vínculo con o negativo. La imagen del gato negro es una de las imágenes más icónicas de Halloween y se ha utilizado como símbolo de dicha festividad durante siglos. Hay varias razones por las que se ha llegado a asociar a los gatos negros con Halloween, las cuales son orígenes en la brujería. Esta creencia persistió durante mucho tiempo y se asoció con la imagen de la bruja volando en su escoba acompañada de un gato negro. Supersticiones. Como ya sabemos, los gatos negros han sido objeto de muchas supersticiones a lo largo de la historia. En algunas culturas, se cree que cruzarse con un gato negro trae mala suerte, lo que ha llevado a asociarlos con el mal y lo oscuro, que son temas centrales de la festividad Halloween. Apariencia misteriosa. Además de su asociación con la brujería y las supersticiones, los gatos negros también tienen una apariencia misteriosa que se presta bien a la estética de Halloween. Su pelaje oscuro y brillante, sus ojos amarillos y su movimiento sigiloso los convierten en una figura enigmática y misteriosa. Finalmente nos preguntamos. ¿Los gatos negros traen mala suerte? ¿O es sólo un mito? Y la respuesta es que, podemos decir que es sólo un mito que a lo largo del tiempo se ha persistido de generación en generación, generando supersticiones sin fundamentos, aunque no existe evidencia científica que pueda probar que, si un gato negro pasa caminando frente a ti, ocasione algún evento negativo. En la actualidad, aunque la creencia de que los gatos negros traen mala suerte se ha desvanecido en gran medida, todavía hay algunas personas que evitan tener un gato negro como mascota debido a estas supersticiones. Por esta razón, a veces son menos adoptados en refugios y tienden a pasar más tiempo en espera de un hogar. Pero las familias que si las adoptan como mascotas los aman y los consideran animales maravillosos y afectuosos, son excelentes animales de compañía que pueden ser increíblemente cariñosos y leales. Es importante recordar que el color del pelaje de un gato no tiene nada que ver con su personalidad o comportamiento y que los gatos negros son tan amorosos y divertidos como cualquier otro gato. Si tienes la oportunidad, no le niegues la posibilidad de ser parte de tu familia a estos especiales felinos, son maravillosos compañeros que pueden tener un impacto extremadamente positivo en la vida de una familia. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Espero haya sido interesante al igual que entretenido. Si te gustó este video no olvides dejarnos un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para ver más contenido como este. Antes de finalizar me gustaría saber cuál es tu opinión sobre este tema en la caja de comentarios. Hasta un próximo video.